Por estas calles de Miskiahuala han desfilado innumerables comparsas, carros alegóricos, reinas del carnaval, reyes feos, ya vemos muchos. Y el día de hoy retomamos este carnaval 2023 con toda la intención de disfrutar la vida, de mostrar nuestra alegría, de tener esperanza en que estamos en este bello municipio, en este territorio, con nuestras y nuestros vecinos, con nuestras y nuestros invitados, para mostrar precisamente ese cariño que tenemos a la vida, al festejo, a la celebración. Doy la bienvenida a todas y a todos nuestros invitados especiales, a todas y a todos nuestros vecinos, a nuestra comunidad y a quienes nos visitan de otros municipios y de otras partes del interior de la República. Especialmente quiero agradecer la presencia de nuestra presidenta del Patronato, DIG Hidalgo, de la licenciada Eda Víctor Ramos. Bienvenida. Para nosotros es un motivo de orgullo tenerla aquí. Hoy, hace poco tuvimos un evento en donde usted encabezó un pendiente que tenemos muchos municipios, de tener la Procuraduría del Niño y la Niña en nuestros municipios, y de verdad le dirigieron unas palabras muy bonitas para su labor, pero creo que le faltó a la persona que dio el discurso decirle que cuando usted abraza a los niños, en la mirada, se ve ese compromiso, ese amor y esa dedicación. Decirle que para nosotros este carnaval tiene una nueva forma de cómo vamos a festejar. Una de ellas es que los elencos musicales, o el elenco musical, el día de hoy va a estar con nosotros aquí a unos metros, el TRI de México con Alex, Chela Lora y el Grupo TRI, son gratuitos. Queremos que la gente no desembolse ni un solo peso. Queremos que la gente disfrute y viva su carnaval, viva sus tradiciones. Y pues como en todos los eventos, pues también hay lo que llamamos nosotros la vendimia, que son personas que establecen y tienen sus negocios a la venta al público, y hemos decidido conjuntamente con el equipo, aquí está el presidente del comité organizador, hemos decidido que si usted tuviera bien, presidenta Eda, recibirnos el ingreso correspondiente a la concesión de las ventas del carnaval, pero en concreto del concierto del TRI, porque sé que no alcanzan los recursos para tanto amor y tanto cariño y tanto compromiso que tiene usted y su equipo de trabajo para los niños. Entonces, pues voy a pedir aquí a nuestro presidente del comité organizador, Maestro Serrano, hace entrega del cheque, pero del cheque verdadero también, porque no podemos quedar mal con la señora Eda. Ah, es en efectivo, bueno, pues entonces... Son 65 mil pesos. Y sabemos que va a hacer maravillas usted con ese recurso. doy la bienvenida y aprecio mucho, muchas gracias señora Eda, muchas gracias a usted, y felicidades. Quiero preguntar algo. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Agradezco de corazón este gran donativo, pero quiero que sepan que DIF Hidalgo no solo trabaja para Pachuca, DIF Hidalgo trabaja para los 84 municipios, porque en todos lados hay niños, hay niñas y hay jóvenes. Y quiero que sepan que este dinero no va a salir del municipio, este dinero va a quedar en las comunidades que más lo requieran. ¡Bravo! Y así lo vamos a hacer. Muchísimas gracias. Ahora sí que me dejó sin palabras, este... Fue como que jaque mate aquí, lo sentí. Muchas gracias mi presidenta, de verdad, muchas gracias por esa generosidad. Y agradecer a nuestro jurado, de verdad, ahorita dimos una vuelta al circuito y está, pues casi, casi, casi está la virgencita, ¿eh? Lleno de carros alegóricos y de comparsas. Entonces, gracias porque ustedes nos están quitando a las autoridades municipales esa presión de decir quién va a ganar. Va a ser una decisión, este... Va a ser una decisión sabia, bajo la visión que ustedes tienen, de poder determinar quién gane en la comparsa, en el carro alegórico y en las diversas manifestaciones. Bueno, pues, el carnaval ya inició, gracias a los medios de comunicación, gracias, amigas y amigos de los medios de comunicación, gracias a todas y a todos quienes nos acompañan y que están presentes en este carnaval. Ustedes son el corazón del carnaval. Su risa, sus aplausos, es la sangre que circulará por los corazones de todas y todos los que van a desfilar el día de hoy, de todas y todos quienes hemos participado en la organización y que tendremos la presencia. Muchas gracias, este... Este, a todas y a todos ustedes. ...más especiales y más importantes del carnaval. Desde luego que sí, Carla, mira, vamos a hacer mención desde ese momento en que se reúnen en cada una de las ermitas de los santos patronos, en los barrios de Tashwadá, en el barrio de los tigres, en la traída de la flor, a los cerros de Ajacuba, a los cerros de Tetepango, y ellos encabezan en cada una de esas ermitas todas esas ceremonias, todos esos rituales y hoy no puede ser la excepción. Son la pieza clave, son los que vienen abriendo este desfile, son los que van encabezando y son, bueno, pues, estos personajes míticos y ellos son nuestros chitas a quien pido que le vayamos brindando fuerte el aplauso, Carlita. Ya están arribando, ya están abriendo el desfile en esa tarde muy especial, Carlita, con mucha gente, con mucho público, con grandes personalidades y con un jurado de lujo. ¡Así es! A ver cómo está el ánimo en las gradas, por favor. De este lado, del ropero, vamos a hacer una ola, va. Empezamos del lado derecho hacia el izquierdo, a la una, a las dos y a las tres. ¡Eso! Ya poco a poco nos iremos organizando. ¡Va de este lado! De aquí para allá, a la una, a las dos y a las tres. ¡Ah! ¿Ya vieron? ¡A ver, ahora un grito de este lado! ¡Un grito de este lado! ¿Qué tal, Roger? ¡Ay, Carlito, pues les tocó sombra! Mira, llegaron desde muy temile a este gran espectáculo, Carla. Y sobre todo, retomando esos espacios, todos los eventos se han desarrollado en el centro de nuestro municipio, en este emblemático jardín municipal, desde la elección del certamen de la Reina de Carnaval, que también ya la vemos en todo lo alto. Mira, la Reina, sus princesas, también la coronación del Rey Feo con grandes artistas. Y bueno, todo eso también, totalmente gratuito, Carla, para que vayamos a disfrutar. Y bueno, pues todo eso en familia, para que ese Carnaval lleve un orden, lleve una limpieza, sea respetuoso, y sobre todo, poder compartir, porque vemos niños, adultos mayores, familias completas de otros lugares, de otros municipios, de otros estados. Así que pues vamos a seguirlos invitando. Nosotros seguimos, y en ese momento van llegando estos personajes. Vieron que viene encabezando nuestro Arlequín. Hola Arlequín, ¿quién es el profe Beto? ¿Quién es? Sí, bienvenido profe. Y aquí están, los chitas. Les vamos a acercar el micrófono para que ustedes escuchen, por favor. Buenas tardes, senador, y hemos cumplido con el deber. Esa es lo bueno. Buenas tardes a todos, a todos, a todos. Hemos cumplido, bendito sea Dios. Que bailen las... ¡Sí! ¡Andas con él! A ver, queremos que bailen las cotitas para nuestros invitados. Es parte de una tradición de la que nos sentimos muy orgullosos. Acá arriba tenemos a nuestros invitados especiales. Vamos a escucharlos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuero de guamiel! ¡Agarra tu cocote! ¡Y agarra tu cocote! ¡Y vamos a raspar! ¡Guacito sí! ¡Guacito no! ¡Guacito sí! ¡Guacito no! ¡Agua de tanque no tomo yo! ¡Dime a tu tonal! ¡Poco está de bien! ¡Límpiala bien! ¡Límpiala bien! ¡Esa tona no es para ti, sino a ser para mí! ¡Ahora, Roger, vamos a dar la bienvenida a nuestra reina de carnaval, Mixquia Guala 2023! ¡Ella es Daniela Primera! ¡Agradecemos a Nisantula, que ha sido nuestro patrocinador oficial, gracias Nisantula, estos automóviles que vienen con la reina, con las princesas, con algunas de las candidatas que estuvieron participando, son cortesía de Nisantula. ¡Fuerte el aplauso, por favor, para su majestad, Daniela Primera, con sus princesas, Primera Princesa, Montserrat Martínez, y Segunda Princesa, Jazmín Mendoza! ¡Cabe recordar, Carla, que Daniela Primera es de Colonia Palmillas, y eso es muy importante! ¡Vamos a brindarle fuerte el aplauso a Dani! ¡Mil felicidades, belleza misquia gualense, inteligencia, y sobre todo, el proyecto social, del cual, bueno, pues va a desarrollar dentro de nuestro municipio! ¡Gracias a su majestad, Daniela Primera, y por supuesto a sus princesas, a Montserrat y a Jazmín! Y ahí está el carro alegórico que realizó Juanito. Ok, pues agradecemos a Nisantula Roger, damos la bienvenida ahora a Maribel Díaz, quien fue ganadora como Miss Fotogenia, y ella ganó a través de las redes sociales, una mamá de la que nos sentimos muy orgullosos, porque déjenme decirles que ella es mamá de tres pequeños, si no me equivoco, y estuvo concursando y ganó como señorita Fotogenia. Vamos a darle un fuerte aplauso, ella va acompañada de Ivonne Sánchez, nuestra ganadora del proyecto social. Hola, bienvenida a las bastoneras, son las bastoneras de la Escuela Secundaria Técnica de Progreso, ¿verdad? Bienvenidos, ¿no? Gregorio Torres Quintero, hasta que la atinemos, tampoco. ¡Ah, caray! Aquí el apuntador nos está fallando. Sí, sí, sí. Que nos digan, por favor. Que alguien nos acerque información, por favor, de las que vienen coordinando. Mientras tanto, pues vamos a brindarle fuerte el aplauso. Y vamos a escucharlos. Vamos a escucharlos. Así es. Su banda. Telesecundaria 31 de Progreso. Es de Progreso de Obregón, exactamente, de la Escuela Telesecundaria de Progreso de Obregón. Vamos a escucharlo, Roger. ¡Eh, las palmas arriba! Se vale aplaudir, Carlita, disfrutar, hacer felices. Sonreír no cuesta nada, Carlita. Así es, estamos de fiesta. Es carnaval. A ver, como aplaude el público, no nos vemos. Y aquí vienen nuestros amigos de Telecable, también participando. Vienen con su batucada, con todo el ritmo, con sus zanqueros, poniendo el ambiente en este carnaval. Mix de Aguala 2023. ¿Y cómo les aplaudimos a ellos, Roger? Mira, también tenemos esta botarga que nos va motivando, Carlita. Aplausos. La gente que está en las gradas, por favor. Están de este lado, del lado derecho. Ahí están nuestros zanqueros. Fuerte el aplauso al fondo también. Están aplaudiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y participar en este desfile. Carnaval Mix de Aguala 2023. Seguimos. Ahora vamos a preguntar, Carlita, la gente que nos visita y que es de fuera y que hoy nos honra con su presencia. Aplausos de la gente que nos acompaña, que es de fuera. Aplausos de la gente que nos visita. Fuerte los aplausos, por favor. La gente que nos visita. Vizcahuana y su casa, Carlita. Bienvenidos. Fuerte el aplauso de ustedes y para ustedes. Seguimos. Así es. Yo no veo que aplaudan, ¿eh? ¿Cómo está el ambiente ahí atrás? Recuerden que es carnaval y estamos de fiesta. Así es que por favor aplaudan mucho. Una comparsa más que tenemos. Son los valores de la Contraloría General del Estado. Gracias a la Contraloría General del Estado por estar participando en este gran carnaval. Al secretario Bardales, gracias a nuestro amigo el secretario Bardales por su participación y por siempre estar al pendiente de Mixquiaguala. Gracias. ¡No escucho los aplausos! ¡No escucho los aplausos! Gracias. 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 ¡Venados de Ciudad Sagún! ¡Bienvenidos a Ciudad Sagún! Vamos a brindarles un fuerte aplauso y los escuchamos, por favor. Y vamos a dejarlos para poder escuchar las notas. Vamos a presenciar el jurado calificador muy atento, muy puntual. Nuestros invitados especiales también disfrutando, gozando de este gran desfile. Y ahí tenemos Carla, mira, en todo lo alto tenemos este primer carro alegórico de la Contraloría. Y bueno, pues vamos a brindarle fuerte el aplauso, fuerte las palmas. ¡Sian bienvenidos! Muchísimas gracias por su presencia. ¡Qué maravilloso carro alegórico! Y ahí está la Contraloría haciendo acto de presencia. ¡Manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Solo! ¡Sí! ¡Manos arriba! ¡Público! Acompañemos a este carro alegórico que va con mucho entusiasmo. Sus personajes, esos reyes que van ahí en todo lo alto, con ese dragón, con algo mítico, con algo majestuoso, Contraloría haciendo acto de presencia. Seguimos nosotros, continuamos. Carla, llegan más personajes, llegan más invitados. Toda una comparsa maravillosa, por favor. Vamos checando ahí la información. Muchas gracias a quien coordina. Muchísimas gracias. Carlita, ya estamos de ese lado. Quedamos en tus manos. ¡Fuerte el aplauso, por favor! Vamos a brindarle las palmitas. Nuestro afecto, nuestra admiración, cariño, respeto. Sean bienvenidos. Muchísimas gracias. Todos ellos de Contraloría. ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Gracias a Contraloría del Estado, de verdad! Por su magnífica presentación con esta comparsa. ¿Cómo les vamos a aplaudir? Por favor, bien fuerte. Agradecemos su participación. Bienvenidos a Mixquiaguala, Contraloría del Estado de Hidalgo. Por ahí le invitamos el micrófono. Nos va a compartir unas palabras a nuestro personaje central. Por favor, alguien nos va a dirigir un mensaje breve, rápidamente. Hola, brevemente voy a decir que Hidalgo está de carnaval. ¡Viva las tradiciones! ¡Viva! Y primero es el pueblo. Aquí está la comparsa con todo el amor, con todo el cariño de todo el equipo de princesas y dragones de la Contraloría que preside el señor gobernador. Muchas gracias a todos. Eso es de corazón. Y los invitamos más adelante a que sean partícipes de la quema del Torito. Muchas gracias a todos. Sean felices. ¡Arriba Hidalgo! ¡Arriba Mixquiaguala! Muchas gracias. ¡Princesas y dragones de Contraloría! ¡Princesas y dragones! ¡Fuerte el aplauso! ¡Más fuerte! El aplauso de nuestra gente maravillosa. De Mixquiaguala, de los invitados. Muchísimas gracias. Mixquiaguala es su casa. Y nosotros continuamos. Seguimos. ¡Fuerte las palmitas! Carlita, ¿cómo ves? ¡Maravillosa comparsa! Excelente. Agradecemos a la licenciada Briseida Torres Martínez que vende el contingente. Y en la comparsa muchísimas gracias licenciada por esta magnífica presentación. Le agradecemos muchísimo a la Contraloría del Estado de Hidalgo. ¡Nos esperamos a la crema del Torito! ¡Con mucho cariño para todos ustedes! ¡Gracias! ¡Vamos a brindarle fuerte el aplauso! ¡Kiko llega con nosotros y vamos a brindarle fuerte, fuerte el aplauso! ¡Bienvenido, Kiko! ¡Bienvenido! ¡Fuerte las palmas! ¡Kiko Cholo Escuintle, la mascota de México! ¡Dado a mano por el colectivo Última Hora! ¡Asimismo, damos las gracias, Roger, a Elizabeth Monribot, comisionada del Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información! ¡Gracias! ¡Público, se van a aplaudir! ¡Manas arriba! ¡Mejor nuestros invitados de honor, nuestros invitados especiales, y el presidium, el jurado aplaudiendo, ¡y el público no puede caerse atrás! ¡Gracias! 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 Bienvenidas a este su carnaval, Mixquiaguale dos mil veintitrés, y ahora damos la bienvenida y agradecemos también su participación al Centro Médico Mixquiaguale. Enviamos un saludo al Dr. Gustavo Cruz, a papá e hijo, que siempre están participando. Es una urgencia médica, siempre atendiendo a los mixkiahualenses. Y sobre todo con esa gran calidad humana que ahorita que les distingue al doctor Gustavo Cruz, papá e hijo. Muchísimas gracias, mil felicidades. Fuerte, fuerte el aplauso para ellos. Centro Médico Mixkiahuala. Y música, música. Si nos atacaron con dulces, ¿verdad? Qué bonito, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso, despedimos. Centro Médico Mixkiahuala. Seguimos, Carlita, llegan con nosotros unas pequeñitas hermosas estas teques. Así es, nuevamente las bastoneras, pero ahora son de la Escuela Primaria Amado Dervo, turno despertino. El aplauso, por favor. Fuerte el aplauso. Y su música, vamos a escuchar cómo baila. Y vamos a motivarla, pero con aplausos, Carla, para que puedan hacer todo lo que ellos han preparado. Todos sus trazos, todos sus movimientos y ejecuciones. Mil felicidades, Amado Nervo, en su turno despertino. Yo no escucho los aplausos, ¿eh? Y aquí tenemos otro carro alegórico que, si no me equivoco, viene de la Ciudad de México. Que me hagan señas. Del Bondo. Ok. Del Bondo. Que nos pudiera pasar rápidamente el nombre de su carro. Ya lo tenemos, carro alegórico del Bondo.